hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos del capítulo 136 de la segunda temporada de la telenovela turca secretos de familia comencemos el capítulo de hoy comienza con ceilín ella está en su oficina con tolga y metín planeando la defensa de parla ella les dice que tienen mucho que hacer y lamentablemente cuentan con muy poco tiempo tal vez puedan empezar la defensa con la pregunta si el que tiró la primera piedra o el último tiene la culpa y al final terminar la defensa con defensa propia metín le responde que es una excelente idea y siguen ahondando en esa idea al día siguiente ilgas llega con eren a la casa de su padre ya que él tiene serias sospechas de que él fue quien ayudó a parla a escaparse de la estación de policía ese día él fue el único que fue al baño y conoce la estación como su segunda casa ilgas entra rápidamente y registra todas las habitaciones metín le pregunta si pasó algo ilgas le responde dime la verdad papá parla está aquí metín le responde fingiendo no saber a qué se refiere parla no entiendo ilgas le pregunta a la pequeña defne y le pide que le diga la verdad parla estuvo aquí defne le responde muy flígida que no papá tampoco hizo nada siempre estás enojado con todos no te enojes ya es suficiente eren le pide a ilgas que se vayan a la corte ahora tienen una reunión y le pide disculpas al jefe metín ambos se van y defne abraza muy triste a metín mientras le dice que estaba muy asustada tampoco quiso mentirle a su hermano pero lo hizo por el bien de parla al mismo tiempo vemos a ceilín entrar a la oficina de parz de la mano de parla par se sorprende al verla y le dice a ceilín que ha encontrado a la perdida ceilín le responde que parla ha venido a entregarse par le responde que conveniente el mismo día del juicio minutos más tarde empieza la audiencia yecta defiende a la contraparte él alega que la madre de ser dar quien es su cliente quiere que se haga justicia sobre la muerte de su hijo y todos los que de alguna manera atentaron contra la vida de ser dar deben ser castigados hay registros de cómo se cometió el asesinato minuto a minuto donde podrá ver la culpabilidad de todos los presentes el día del asesinato de ser dar y deben ser castigados por homicidio premeditado no sólo lo mataron sino que también lo tiraron a un basurero sin el más mínimo respeto por el difunto ceilín lo interrumpe y aclara que ser dar era un hombre profugo de la justicia ya que fue el asesino de saferer gubán y además era amigo cercano de los acusados todos querían que él fuera castigado pero legalmente y lo querían entregar a la justicia pero ese día ser dar sacó su arma primero se convirtió en una batalla campal hubieron ataques y desafortunadamente terminó con la muerte de ser dar denis no murió a causa del primer golpe sino del último golpe ellos no tenían la intención de matarlo mis clientes sólo estaban tratando de defenderse en defensa propia por eso mismo quiero que justifiques no sólo a parla a hergubán sino también a todos los demás yecta trata de calumniar la defensa de ceilín pero la jueza no toma en cuenta sus comentarios y decide absolver a todos los sospechosos ceilín llora de la emoción y toda su familia y amigos celebran muy contento su libertad minutos después ceilín sale de la audiencia y se va directamente para la oficina de ilgas a llevarle el documento de divorcio a ilgas para que lo firme ella le dice con lágrimas en sus ojos terminemos con esto a ilgas lo toma por sorpresa lo firma muy triste y deja que ceilín se vaya sin decirle una sola palabra la escena cambia a un mes después eilín está en la oficina de ceilín quien se acaba de ir con tolga a atender un caso ella llama a su madre y le dice que ceilín aún no le habla ni siquiera la llama hermana y tampoco se come la comida que le trae de casa gu le responde que tiene razón de estar así distante con todos hemos derribado su mundo no es fácil divorciarte de la persona que amas y todo es por culpa nuestra eilín le dice que ella no está nada bien además toma todos los casos que se le salen al mismo tiempo quiere distraerse de su realidad estamos llenos de trabajo gu le responde que sin importar su indiferencia debe seguir apoyándola en cualquier cosa que necesite se lo debemos al mismo tiempo vemos a ilgas regresar de sus vacaciones largas a casa ya que necesitaba un tiempo para estar solo la pequeña defne se alegra mucho de volverlo a ver y le da un fuerte abrazo metín también se acerca a él y le da la bienvenida metín le cuenta que su abuelo ahora tiene casa por cárcel ilgas le responde que ceilín hizo un buen trabajo ella dijo que lo sacaría y lo sacó sólo se rindió con nuestro matrimonio metín le pregunta cómo se siente ilgas le responde que está mucho mejor él entra a su casa y se da cuenta que ceilín no ha recogido sus cosas y le ha dejado la cadena que le dio de cumpleaños y el anillo de compromiso sobre la mesa ilgas los toma en sus manos y se queda muy afligido minutos después él sale para la corte ya que tiene su audiencia de divorcio con ceilín y se encuentra con pars en los pasillos de la corte él le dice muy contento que su día se acerca y lo ha puesto a él eren y ceilín como testigos en su boda ilgas le responde que será un honor para él estar ahí y no habrá ningún problema porque esté ceilín presente después de todo es una boda y no podemos ir allí con rencores celebraremos tu día de suerte regresamos a ceilín ella regresa a su oficina muy impotente después de haber tratado de asistir a la audiencia del divorcio pero la perdió desafortunadamente para ella debido a que se retrasó en su anterior reunión con unos nuevos clientes el in le pregunta si se siente bien ya todo terminó ceilín le responde furiosa no ha terminado aún pero tan pronto suceda les daré las buenas noticias ella misma personalmente ya que todo fue gracias a ustedes ella toma los portas de comida que hay en la nevera y se los entrega a el in diciéndole no quiero nada tuyo nada que venga de tus manos por otro lado vemos a pars y derja eligiendo el traje de bodas para pars luego de que pars se mida varios trajes derja le dice dulcemente todo te queda bien sin importar lo que uses derja se acerca a él y le dice frente al espejo qué lindo te ves será para siempre lo puedes usar durante años y aún seguiría a la moda pars le responde que definitivamente elegirá ese además le gustaría que si tiene un hijo él use su traje también y si es niña usará el mismo vestido que su madre derja se conmueve mucho al escucharlo y le responde que de ser así tendrán que hacer una buena elección juntos el capítulo termina con ilgas él está en un operativo con eren y le cuenta muy afligido que ceilín no se presentó a la audiencia bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos